En esta ocasión vamos a revisar el procedimiento para realizar un frotis o extendido sanguíneo. El paso preliminar pues es invertir, mezclar bien la muestra para que ésta se homogenice y el frotis sea representativo del resultado, ya sea con este tipo de movimientos o bien en un agitador automático. Vamos a tener que tomar 5 microlitros de muestra, ya sea con una pipeta automática o bien con la ayuda de este tipo de pipetas pastel que tienen una punta pues muy delgada, que también nos va a proporcionar una gota de aproximadamente 5 microlitros. Entonces vamos a tomar un poco de la muestra, colocamos la gota en nuestro portaobjetos y con otro portaobjetos denominado portaobjetos extensor, la voy a mover hacia atrás hasta tener contacto con la gota de sangre. La voy a mover en esta situación para que se expanda completamente y en un ángulo de aproximadamente 35 o 40 grados voy a hacer con un único movimiento rápido y de manera uniforme la extensión. la cabeza, el cuerpo y la cola, en donde normalmente se va a realizar la lectura pues va a ser en el cuerpo, dado que en la cabeza van a estar muy juntas las células y en la cola van a estar muy disgregadas, entonces en el cuerpo es donde más o menos vamos a encontrar campos característicos para la evaluación, es decir, en donde los eritrocitos apenas y se toquen. Ya solamente es cuestión de dejarlo secar al aire sin ninguna ventilación mecánica y cabe resaltar que el ángulo en el cual se realiza la extensión cuando es en un paciente muy anémico, deberá de ser un ángulo mayor de 50-60 grados. Pero si es un paciente con hemoglobina alta, con tal de disgregar y disociar más las células, pues vamos a tener que reducir este ángulo. Una vez seco el prótis se observa de esta manera y pues ya sea que lo podamos rotular en alguno de los extremos con un lápiz de punta diamante o bien con un lápiz común y corriente podemos rotularlo en algún lado en donde no interfiera.